Tres minutos, ¿eh? Siga, siga. Eso. Eso, gira bien ese cuerpo, gira bien, que rompa ahí cuando gira. Eso. Eso. Abajo y arriba, abajo y arriba. Eso. Vamos, seguí tomando aire, seguí tomando aire. Dale, dale, dale. Aguante ahora. Me voy recuperando cuando voy girando la bolsa. Voy girando la bolsa. Me alejo, me alejo. Dale, dale, dale. Guardia arriba siempre. La guardia arriba. Dale. Siga, siga, siga. Eso, dale. Dale que te falte un minuto, ¿eh? Tirate para atrás, tirate para atrás y volvé. Dale. Alejate de la bolsa, anda recuperando el aire. La bolsa es él. Ya vealo, ya vealo, ya vealo, ya vealo. Manténelo lejos. Eso, manténelo lejos. Eso, exactamente. Cuando me recupero un todo, de vuelta, vuelvo a encararlo. Llevalo lejos, lejos, lejos. Ya está asustado ahí, está asustado, está lejos. No viene tan seguido. Él también se cansa.